Compañero, nosotros estamos hablando de situaciones, estamos hablando de IDEA, somos la única candidatura que ha presentado hasta el día de hoy un primer manifiesto y después hemos presentado dos documentos, un decálogo a nivel provincial y un documento que estamos presentando en el día de hoy de cómo consideramos que se tiene que organizar la capital por la importancia que ello conlleva. En ningún momento hemos hablado de personas, hemos hablado de cómo se debe de organizar el trabajo y cómo debemos organizarnos nosotros internamente y nuestras circunstancias. No hemos hablado de personas, eso se abordará desde luego a partir del 22 de mayo y lo hará el equipo que salga del Congreso, que será lo que elijan los militantes. Se lo pregunto de otra manera, ¿se ha agotado ya el proyecto anterior? Se lo contesto de otra manera, nosotros estamos hablando ahora mismo, o de la misma manera, estamos hablando ahora mismo de proyectos de IDEA, de cómo se tiene que organizar el trabajo, de cómo entendemos que se tiene que organizar nuestro partido en la capital y estamos hablando de un proyecto que queremos, esta candidatura quiere poder ejecutar a partir del 22 de mayo y a partir del 22 de mayo, quien resulte vencedor y los equipos que salgan elegidos por los militantes del Partido Popular de Sevilla tendrán la responsabilidad de ejecutar las decisiones que se tengan que ejecutar que serán a posterior y siempre.